¡Hola chicos! ¿Cómo están? Buenas tardes, estamos de regreso ahora para hacer nuestras tareas. Vamos a hacer un repaso de la clase de la mañana. ¿Qué fue? Hoy ya hemos trabajado las sílabas SA y las sílabas SE, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el día viernes, ¿se acuerdan? Que nosotros ya hemos formado todas las sílabas, pero hoy vamos a trabajar, o esta semana vamos a trabajar separadas. Pero ahora vamos a agarrar dos sílabas juntas, ¿verdad? Así que hoy hemos formado la S mayúscula con la A, me sale SA. Recuerden el sonido de la S, es como las serpientes. Entonces, acá tengo una SA y acá también tengo una SA. Entonces, ahora voy a formar con la vocal E, la S con la E, C. Y la S con la E también me sale C, ¿verdad? Y ahora vamos a reconocer las figuras que inician o que tienen ese sonido inicial. ¿Está bien? Primero voy a empezar con figuras de nombres de personas para que ustedes reconozcan y observen cómo se escribe la letra S mayúscula. Aunque ustedes ya lo están reconociendo, pero en un nombre. Acá tengo el nombre de una niña que se llama Selena. Selena, Selena inicia con la S mayúscula. Selena con la C. Ay, no, mis ahí las C, chicos. No, entonces esto no va ahí. Va donde dice C con la vocal E, ¿verdad? Selena. Muy bien. Ustedes tienen que estar atentos, chicos, ¿ah? Luego tengo otro nombre de una niña. Pero este nombre sí inicia con la vocal, con la sílaba SA. Y es la pequeña, se llama Sandra. Acá también dice Sandra, sino que está con la otra S. Esa también es S mayúscula. Lo que pasa es que es una letra imprenta. Pero nosotros no vamos a trabajar esa S. También vamos a trabajar con la ligada, mayúscula. Sandra, Sandra. Inicia con la SA. Chicos, disculpen que le den mi espalda. ¿Está bien? Porque tengo que levantarme. Sandra. Y todavía le he puesto el chueco. Sandra. Ahí tengo con la SA, Sandra. Y con la C, Selena, ¿verdad? Ahora vamos a reconocer figuras que inicien con las mismas sílabas. Pero ahora con las minúsculas. ¿Sí? Miren, chicos. Acá tengo una fruta muy rica que se come en el verano. Que sale mucho en el verano. Es una sandía. Sandía inicia con la SA. Con la sílaba SA. Acá lo voy a pegar. Acá lo estoy dejando este renglón porque ahí vamos a trabajar también la escritura. Voy a bajar un poquito la pantalla para que ustedes vean la sandía. Ahí está. La primera palabra que inicia con la SA, pero con la S. Minúsculas. Luego tengo un animal. Una serpiente. Y su sonido inicial empieza con la S. ¿Ves? Serpiente. Hay una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de tu co... Serpiente. ¿Vieron? Con la E. Serpiente. Luego, otro animalito, pero que inicia con la SA. Es un animalito verde. Un sapo. Había un sapo, sapo, sapo. Ya vamos. Dos con la SA. Ya falta con la C. Porque acá tengo una que es serpiente. Otra palabra que inicie con la C. Yo tengo varias, pero quiero colocar algo que ustedes sí lo reconocen. Muy rapidito. Y en la mañana ya trabajamos también, chicos. Todas las figuras que trajo la M. ¿Qué número es esto? Seis. ¿Verdad? Seis. Inicia con la sílaba C. Entonces, les mencionaba. Acá tengo dos. Una con la SA, otra con la SA, sapo y sandía. Y con la C, serpiente y seis, el número seis. Esas son las figuras. Y ustedes, como les dije, ya observaron en la mañana todas las figuras que trajo la M. Que fueron muchas, ¿verdad? Así que ahora vamos a ver la escritura. Como ya veníamos practicando nosotros en clase, ¿cómo vamos a escribir en el renglón? Vamos a iniciar con la SA, pero con la S mayúscula. Recuerden que la S mayúscula I van a escribir con el color rojo y la vocal con su lápiz. Después yo subo con una línea inclinada, luego ingreso, topo la línea inclinada y vuelvo a salir. Y ahí voy a cambiar de color. Ustedes lo hacen con lápiz y la M lo hace con plumón negro. Ahí está la SA. ¡Se cae, se cae! ¡Se cae! Listo. O sea, la C igual, la S mayúscula con rojo, rojo y vuelvo a salir. Cambio con la E, C. ¡Wow, mis! Ahora, acá levanté la mano porque hice el cambio de color de lápiz rojo con lápiz. Normal, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es la S minúscula? Las dos. La S minúscula y la SA y la S minúscula con la S. Ahí sí nos van a levantar lápiz, chicos, hasta que terminen de escribir las sílabas completas. A ver, voy a empezar con la SA. Subo una currita. Aquí ya no lo toco a la vallita, como en la mayúscula, mayúscula así. ¡Uy! La me levantó. De ahí de la colita saco la vocal A. ¿Vieron? Igual con la C. No me salgo de la línea. La línea, lila, uy, en todo el tamaño del renglón. Recuerden que se trabaja en todo el renglón del medio porque si ustedes hacen una letra pequeña y una letra grande, no se va a ver bien la sílaba. ¿Está bien? Y ustedes, para que su letra sea bien bonita, muy hermosa, no tienen que ser del mismo tamaño. ¿Está bien? Ahora les cuento la tarea. Va a ir adjunta con el video que estamos haciendo, con el repaso. ¿Está bien? Así que, chicos, a trabajar y a leer las sílabas que estamos formando. ¿Está bien? Un beso para ustedes. ¡Hasta pronto!